un bar de Pérez Celedón, ya estuve ahí, hay un bar de ahí que queda divertido, ¿cómo se llama? Ajá, sí, ahorita me acuerdo, sí, he estado buscando vales en Pérez Celedón y no aparecen, no quieren estar en el Campeonato Nacional de Karaoke, pero no importa, usted es de Pérez Celedón y puede representarlo gracias al pico multicolor, ¿verdad? que todos los jueves clasifica gente para el Campeonato Nacional de Karaoke que tiene premios de 200 mil al primer lugar, 100 mil al segundo lugar y 50 mil al tercer lugar, ¿cuándo va a ser la final? El 30 de junio, y aquí está mi amigo de Pérez Celedón, ¿cuál es el nombre suyo? Maynor, 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 con este aplauso de este público tan lindo, nos va al mundo así. ¡Gracias!